Música Una insalubre situación están viviendo vecinos de la comuna de Teno, con aguas servidas que emergen desde una fosa ya saturada por las fecas de las viviendas de la villa Los Almendros de la localidad de Morsa. Para encontrar una solución es que la senadora por el Maule, Jimena Rincón, junto a la consejera regional, Cristina Bravo, y el concejal Paulo Donoso, sostuvieron una reunión con el intendente regional, Juan Eduardo Prieto, encuentro en el que también participaron los vecinos afectados. Ya, las SFK se devuelven por los baños, hay olores que de verdad son, yo vivo a tres metros de la fosa. Soy uno de los, la dirigente acá puede corroborarlo, que soy, yo creo que, uno de los más afectados por esta situación. Esa es la demanda que queremos hoy día exponerles nosotros y pedirle al señor intendente, por favor, necesitamos los recursos para un alcantarillado. Hemos una muy buena reunión con el intendente Prieto, que es más el concejal Paulo Donoso y la alcaldesa de Teno, para abordar el drama que están viviendo los vecinos y vecinas en Morsa. producto de la falta de alcantarillado, que les permite tener una situación, desde el punto de vista sanitario, resuelta. La alcaldesa se comprometió a impulsar con más fuerza las medidas que ya se habían acordado y el intendente a empujar la posibilidad de gestionar el camión para que limpie las fosas y además pasar, junto con la consejera regional, Cristina Bravo, la solicitó al consejo de una compra de un camión para que pueda hacer esto, que no solamente en Morsa, sino que en distintos sectores de la comuna que viven este drama. Y, obviamente, apurar la evaluación y términos del diseño del programa, del proyecto, perdón, de alcantarillado para ese sector. La reunión que sostuvimos junto a nuestra senadora Jimena Rincón hemos podido lograr grandes acuerdos que vamos a poder, en el corto tiempo, superar esta problemática de los vecinos. Y desde el consejo regional, el compromiso es apoyar la iniciativa del intendente de comprar más camiones a limpia fosas para que beneficien no solamente a la localidad de Los Almendros, sino que también el Kelmen y otros sectores que se ven afectados por esta problemática en la comuna de Teno. Lo que hace esta reunión de trabajo del día viernes, donde estaba también la presidenta, la señora Ana Luisa, del sector Los Almendros, junto a Francisco, junto a la Cora, la senadora y la alcaldesa, es señalar que van a trabajar en conjunto, tanto la municipalidad con la intendencia, para que cuando termine el proyecto, este proyecto entre sin observaciones inmediatas. Así que mucha esperanza frente al nuevo proyecto que viene y esperamos que esto tenga pronta solución.